Baraja de Oro Otra vez Seguimos Otra vez Seguimos Otra vez Seguimos Otra vez La última parte Otra vez Para adentro Más rápido Otra vez Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Voy a darme un árbol Por una baraca de amor Y si me gano ya estoy Y si la pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pide reno yo